Muy buenas, en este vídeo os voy a enseñar los errores más comunes que tendemos a hacer al empezar a trickear, a practicar el butt bounce y el chest bounce. Vale, empezamos con el butt bounce. Un error que es el más básico de todos es el que tendemos a echar el pecho para adelante, porque de esta manera pensamos que estamos rectos y la pierna va para abajo, entonces de esta manera ni cogemos equilibrio y si botamos le damos con el pie al suelo, que esto no es coger equilibrio, es como una manera cómoda para saltar, pero realmente no estamos haciendo ni equilibrio, ni estamos haciendo nada y eso es porque la espalda tenemos que echarla para atrás. Una vez la echamos para atrás, la pierna, como veis, ya no tiende tanto a ir para abajo, porque esto es un error muy común. Con la espalda para atrás, es como que nos sentamos en la línea y las piernas van estiradas. Entonces tenemos que acostumbrarnos a tirar la espalda para atrás y las piernas estiradas, que se recojan y se estiren. Con el empeine mirando hacia nosotros y no empezar, como muchas veces solemos hacer al empezar, que es pierna para abajo y tocar el suelo. Esto es no hacer nada y es malo acostumbrarse porque luego quitarse esa mania cuesta bastante. Entonces, memorizar espalda recta y piernas para adelante. Segundo error más común, que solemos cometer, por ejemplo, con el chest box, es el de dejar la pierna muerta. En vez de ir todo en uno, tendemos a dejar igual la pierna o muy metida para adentro, porque así pensamos que estamos mejor posicionados en la línea, que es un error, porque tenemos que ponernos derecho así en la línea y que la pierna y el brazo sea quien baje y suba. Nosotros decidamos el movimiento. Entonces, ¿qué pasa si dejamos caer el peso hacia la derecha por no estar girados y ejerciendo otro rato presión? Pues vamos a intentar saltar y se nos va a meter el cuerpo y nos vamos a caer. Entonces, por eso es muy importante mantenerse como una plancha recta. Volvo a repetir, espalda recta, piernas estiradas y con el chest box lo mismo, una plancha. Bueno, espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo.